¿Ustedes saben en qué se parece H.E.V. a los tigres? No, pues en que los dos son incomparables. Tigres con la afición y H.E.V. con el ahorro que ofrece los 365 días del año. Además, así como tigres siempre dan lo mejor en la cancha, H.E.V. también da lo mejor en la tienda con precios muy bajos. A mí me consta que pasillo por pasillo y producto por producto tiene los mejores precios. En H.E.V. no solo hay excelentes precios de lunes a domingo, también hay los con bolocos, una increíble forma de ahorrar. En la que puede llevarse un producto gratis en la compra de otro. Así que si no quiere gastar de más y llevar productos también gratis a casa, visite H.E.V. más cercano. H.E.V. también tiene en su alineación a la ahorra más, con el que se puede llevar dos o más productos al mejor precio. Y claro, no podía faltar los mejores cortes de carne que siempre nos están acompañando en cada partido. Sí, esas suaves y jugosas piezas de carne que consigues solo en H.E.V. Claro, siempre a precios, pero muy bajos. No olvide que así como se ponen los colores de tigres, también póngase los colores de H.E.V. porque cada cuando hay ahorro, calidad y frescura, paridad se trata de H.E.V. También es H.E.V. igual que los tigres, incomparable en ahorro de verdad. Y estamos aquí de regreso a Mundo Tigre TV. Anita, ¿por qué invitaste a nuestros amigos de la Academia Universidad a sentarse? Bueno, a tres de ellos, ¿eh? Aquí con nosotros. A que se pongan aquí con nosotros, Jair, porque llegamos a una parte también que nos encanta de Mundo Tigre TV, que es la narración. Como sabemos, en pantalla vamos a poner una imagen de una de las jugadas y es muy sencillo. A ver, a ver, pero todos sabemos de qué se trata esto. Pero Ana, tú siempre exiges, oye, que tienen que narrar bien, que la voz fuerte y todo esto. ¿Y por qué no lo haces tú y pones el ejemplo? Ah, bueno, mira, pónganme la imagen en este momento. Vemos que esto se llevó a cabo en el estadio universitario y en este momento le ponemos play, porque si no, no puedo narrar. Y ahí tenemos a todos los jugadores. Se mueve uno, se mueve otro, viene el Juninho. Tira, ¡gol de los tigres! Se prepara el jugador, tira. Con ese balón roso precioso de esta campaña contra el cáncer, Juninho apuntaba un tanto para el equipo de los tigres. Es muy sencillo, ustedes le van a poner por ahí su sazón, el gusto, así como si estuvieran en el estadio, como si estuvieran en una cabina de radio. Pues más o menos, ¿cuánto le dan a Ana? ¿Un qué? ¿Un seis? Ay, pónganme un diez. Un seis, siete. Ayúdame, amigo. ¿Cuánto me pondrías tú? Diez. Eso, eso. Muy bien, amigo, muy bien. A ver, comenzamos por este lado. ¿Tu nombre? ¿Qué es el chino? Emilio. Emilio, ¿estás listo? Ya viste más o menos el tiro de Juninho. Vamos a narrar, ¿sí? Cinco, cuatro, tres, dos, adelante. Juninho, Juninho. No. ¿Qué? A gritar, a narrar el gol. No. No. Muy bien, oye. Es que sigue de este lado, a ver. ¿Están listos? Por acá, ¿cómo te llamas? Gael. Gael, ¿estamos listos? Pregunta que si la cabeció Juninho. Nos pregunta. No, fue tiro. Fue tiro lo que le dije. A ver. Lobos. 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 Gol. Oye, pero Lobos no estaba. De hecho, creo que ya no estaba jugando. ¿Qué está pasando aquí, Ana? ¿Qué les pegaste? Mira. No ibas a poner la muestra a tu hombre. Vamos, vamos. No, pero yo puse bien la muestra. Vamos con el tercer participante, amiguito. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, ¿ya estás listo para poder narrar? Sí. Ok, le ponemos play a la imagen en este momento. Juninho. Se prepara, tira. Gol. Lo tira al ángulo. Juninho. Saca todo. Saca todo. Todo el power de Tigre. Eso. Muy bien. Fue en partes, pero no le dio miedo el micrófono. Muy bien. ¿Qué dice el público ahí en su casita? ¿Y qué opinan nuestros amiguitos aquí de Mundo Tigre TV? ¿Quién es el ganador? ¿El número uno? Fuerte el aplauso. Un aplauso para acá. Fuerte el aplauso para el número dos. Y para el número tres. Tenemos ganador, ¿no? Ya tenemos ganador, pero ¿dónde está su premio? Acá lo trae mi copiera del Tigre. Lo vamos a dar en un momento más. Mira nada más que es una colección total de los jugadores de Tigre y también con su biografía, con su historia de cada uno. Mira nada más lo que tenemos ahí, Ana. Perfecto. Muchísimas gracias a los pequeñitos por participar. Si gustan pasar a sus lugares y ahorita te vamos a estar entregando tu premio, ¿ok? Y muchísimas gracias por participar. Oye, ahora... Bien, amiguitos, ahorita vengo. Ya de seguir narrando, ya les gustó la dinámica. Bueno, Jair, yo quiero saber cómo va a estar todo esto de los reporteritos. Vamos a conocer ya quién va a ser el ganador, vamos a conocer quién es el que queda afuera, porque ya tenemos que ir poco a poco pues sabiendo quiénes son los que van a seguir participando. Y en este momento pasamos a los reportes y gritos. Pasen acá, de este lado. Igual sentados de un lado. Oiga, felicidades por todos los reportajes que han estado haciendo. ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Sí, mucho, mucho, muy contentos. ¿Están contentos o no? Muchísimo. Sí, poniendo la cámara, amigo, porque ahí te hay que demostrar que lo de las cámaras se nos da, ¿ok? ¿Te gustó, damas, o la mecánica de estar ahí entrevistando fuera del Mundo Tigre TV? Sí, claro, fue una experiencia muy bonita y muy buena. Sí, me gustó mucho. ¿Y acá de este lado, Julius? Pues sí, fue muy bonita, muy excelente, me pareció muy bien. Bueno, pues es momento de mencionar el nombre del reporte y grito que será eliminado en este momento. No se nos hace justo sacar el nombre del ganador de una vez porque creo que se tienen que seguir preparando, pero comparando el desempeño, tomando en cuenta puntualidad, tomando en cuenta todo el desarrollo que han tenido ante las cámaras y el micrófono. En este momento vamos a mencionar a nuestro compañerito reporte y grito que deja de formar parte de este reality, pero le vamos a dar un regalo. ¿Dónde está el regalo, Tigre, porfa? ¿Dónde está el regalo? Para entregárselo a este momento. Aclararán, Ana, que a pesar de todo esto, esta eliminación quizás, van a seguir estando con nosotros en un futuro y también apoyándonos, ¿no? Oye, Tigre, este ya lo regalamos, pásame el que es para mí, porfa. ¿Dónde está el regalo, Tigre? Sí. Muy bien, Anita. Quiero que vean los posibles reporte y gritos que se pueden llevar. Aquí no es momento de ponernos tristes, Jair, es momento de decidir quién es el que queda eliminado. ¿Por qué? No porque no sea bueno, simplemente porque estamos buscando otras cosas dentro del mundo Tigre TV. Y nuestro reporte y grito que en este momento queda eliminado del reality, pero vamos a seguirle llamando para diferentes reportajes, eventos y demás, es... ¿Están nerviosos, niños? Mucho. Sí. Kevin, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Mundo Tigre TV. Te invitamos a que sigas viendo el programa, vamos a tener muchos regalos para ti y hoy mismo te vamos a dar una bolsa llena de regalos y como quiera te vamos a pedir que nos acompañes al estadio, ¿te parece? ¿Sí? Ya hemos llegado a la parte final del programa, Kevin. Pues vamos, Anita, y bueno, recordándoles también que sigan Mundo Tigre TV y también a nuestro equipo. Sí. Vamos en camino al triunfo, ¿no? Es correcto. Fuerte el aplauso para Kevin. Un aplauso para todos. Por haber participado con nosotros y los esperamos el próximo octavo de un punto a las 3 de la tarde. Que tengan una semana. ¡Incomparable! ¡Yay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!